Todo el mundo sabe lo que hicimos con derechos humanos. Además no participamos nunca en un palco con genocida, ni mandamos a las madres a cuidar a sus hijos. Seguridad, seguridad. Estamos viviendo en una narcoprovincia. Córdoba se ha convertido en la segunda provincia de cocina de cocaína del país. Todo el mundo sabe dónde se vende la droga, sabe quién la compra, sabe quién la produce, sabe quién la cocina. Nadie hace nada de culpa de la policía o del amparo del poder político. ¿Quién es el responsable? Seguramente para que Córdoba esté como esté, hay un amparo del poder político que ha permitido que Córdoba esté participando como participa. Hace seis años que tenemos una ley nacional a la que Córdoba nunca adhirió. Puntualmente nosotros vamos a estar adhiriendo a la 26.052, creando en Córdoba y dándoles herramientas, aparte del presupuesto que vamos a estar asignando, 168 millones de pesos por año, vamos a estar creando en Córdoba un fuero específico para el combate del narcotráfico. Ese es el combate más duro. No hay seguridad, no hay seguridad en Córdoba si no se le entra de lleno al narcotráfico en la provincia. En la provincia de Córdoba tenemos un presupuesto de 18.700 millones de pesos. Y a pesar de eso, que es muy mucho, no parecería ser que no alcanza. Nosotros estamos proponiendo un cambio en la técnica presupuestaria. El presupuesto por programas base cero, por objetivos y resultados. Con lo cual esperemos lograr, como en otros países del mundo y en otros lugares de este país, un excedente del 20%, es decir, 3.740 millones de pesos que nos permitirían abordar las innumerables necesidades insatisfechas. Por otro lado, nosotros estamos observando que tenemos un sistema impositivo sumamente injusto. En la provincia de Córdoba, los que menos tienen y menos ganan son los que aportan más que proporcionalmente a las arcas provinciales. Yo me propongo terminar con esta injusticia y al mismo tiempo lograr un aumento de los ingresos porque lo lógico es justamente lo contrario. Nosotros estamos pensando en una política fiscal y una política de crédito que permita la promoción de miles de pequeñas y medianas empresas. El esfuerzo tiene que estar en la pequeña empresa y en las cooperativas de trabajo para generar miles de puestos a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Cómo explican que habiendo crecido el número de personal policial haya crecido el delito? No pueden explicarlo. Pero la razón es muy simple. El narcotráfico, el lavado de dinero, el juego, la trata de personas. En todo este delito, el robo, las salideras bancarias, están implicados funcionarios de la policía, de la justicia, de los propios aparatos políticos. No existe una fuerza de seguridad que cuide los intereses del pueblo. Por eso incluso conviven sectores buchones o que pertenecían al aparato genocida, como se destapó con los Janicelli en el gobierno de Mestre Aguad o con coasolo en la intendencia de juez. La solución no pasa por reforzar ese aparato que está podrido. Todo lo contrario. La propuesta del Frente de Izquierda es disolverlo. Lo que hay que hacer es crear una fuerza de seguridad elegida y controlada por las organizaciones de derechos humanos que tenga como función fundamental cuidar los bienes de la población. Los comisarios y los jueces deben ser electos por el pueblo. Y la última, basta de perseguir a la juventud, hay que derogar el código de faltas. Ustedes me conocen, llevo más de 25 años peleando por la producción y el trabajo de los cordobeses, defendiendo la micro, la pequeña y mediana empresa y las economías sociales. Hoy, cuando escucho a los que se denominan principales candidatos y vemos que se asesoran en la Fundación Mediterránea, en los asesores liberales que destruyeron nuestra Córdoba, la verdad que estamos preocupados. Nosotros creemos en políticas activas, en un Estado eficiente, en un Estado que eleve el rango y segmente las políticas para las pymes, que elimine el CIFCO y el impuesto al fuego, y todos los impuestos que se ponen por ineficiencia del Estado y terminan pagando los sectores productivos. Necesitamos un compre pyme cordobés en serio, no el mamarracho que se hizo. Necesitamos también una ley de inversiones que sea para los micro, pequeños y medianos empresarios. Hace pocos días, leía en un importante matutino local que los candidatos no encaraban un tema que consideraban tabú, la caja de jubilaciones de la provincia. Desde el gobierno que vamos a encabezar, vamos a plantear la sanción de una nueva ley de jubilaciones para la provincia. Es fundamental que si queremos salvar la caja, tomemos las precauciones desde ahora. Ya desde el propio gobierno, el licenciado Jordano ha adelantado la situación crítica de la caja de jubilaciones. Vamos a establecer en la nueva ley un tope que no podrá ser superior al 82% móvil del sueldo del gobernador de la provincia de Córdoba, como lo dice la propia constitución de la provincia. Vamos a establecer, si fuese hoy la ley, un básico de 3.000 pesos para los jubilados que vivan con absoluta dignidad después de haber prestado servicio toda su vida. La política económica de mi gobierno va a estar dirigida a crear 30.000 puestos de trabajo por año. Esos son los puestos que necesita Córdoba porque todos los años hay 30.000 chicos en Córdoba que se quieren incorporar al mercado laboral. Para eso tenemos que reindustrializar la provincia. En origen, donde está la mercadería y donde están los chicos, para que los chicos no sean expulsados de los lugares donde nacieron. Para esto habrá que priorizar el gasto público, para esto habrá que fomentar las inversiones reproductivas y hacer las obras de infraestructura que la provincia necesita, gas, energía y obras viales. Pero además, rediscutir con la Nación el saqueo que hace de Córdoba de cerca de 12.000 millones de pesos por año sin que nadie se pueda parar frente al gobierno central. Aspiro a ser gobernador de Córdoba y no un simple delegado del gobierno central. Por eso me gustaría saber mucho a quién van a votar en la segunda vuelta los candidatos a gobernador de Córdoba. En este comienzo del siglo XXI el avance, el progreso de los pueblos y de las civilizaciones se mide estrictamente por la vigencia de los derechos de primera generación, como llamamos ahora a los derechos humanos, y también por la vigencia de los derechos de segunda generación, como los derechos a la inclusión o los derechos a las seguridades. Pero hay momentos y circunstancias, situaciones en las cuales parece que hubiese una contradicción entre ciertas situaciones crueles, dramáticas y la vigencia de estos derechos. Una de esas situaciones, no la única, pero una, es la delincuencia de los menores. ¿Qué hacemos cuando el delito, y a veces gravísimo, es cometido por niños de 9 años, 10 años, por preadolescentes, por adolescentes? Hasta ahora, hemos funcionado con una falsa idea de la libertad. El niño, el adolescente, entra a la comisaría por una puerta y sale por la otra. No hay seguridad, pero solo que no hay seguridad, sino que tampoco hay derecho. Lo que estoy sugiriendo es enfrentar el problema de la única manera que lo podemos hacer en esta época, que es creando derechos. Soy docente y saben todos los que me conocen que cuando hablo de este tema lo hago con seriedad, con responsabilidad y desde el corazón. Siempre digo que la persona que nos educa, la persona que nos cuida y las personas que nos curan deben ser los agentes públicos más atendidos y contenidos del gobierno provincial. Vamos a jerarquizar desde lo profesional y desde lo salarial a estos agentes públicos. Nosotros decimos que el docente, el médico del hospital público y el policía tienen que volver a recuperar el rol y la autoridad en el entramado social de Córdoba que algún día tuvieron. Respecto a política de previsión social, quiero que el gobierno de Córdoba atienda a sus jubilados de la misma forma que nosotros, que ustedes en sus hogares cuidan de sus ancianos y de sus adultos mayores. Como cuido a mi madre, quiero que el gobierno de Córdoba cuide a sus jubilados. Se respira mejor en Córdoba y así como somos el corazón productivo del país, estamos llamados a ser también el pulmón de la patria. Nosotros proponemos primero un acuerdo indestructible que saque al tema ambiental de las agendas partidistas políticas. Así como lo hicimos con el fondo de lucha contra el fuego que nos ha permitido dar una batalla exitosa contra el flagelo. Nuestros jóvenes tienen mucho para enseñarnos y deben ser protagonistas. En materia de agua, el entubamiento del canal Los Molinos Córdoba comienza en poco tiempo y nosotros planteamos un bypass desde el dique de Piedra Mora para garantizar 12 espejos de agua que garanticen agua potable a Córdoba. Además, en las sierras chicas con las perforaciones en el río Carnero y un acueducto hasta el pueblito resolvemos el problema. Queremos también tender un puente invisible entre la provincia y los municipios para resolver los problemas de los basurales a cielo abierto de esta ciudad que desde hace años son una fuente de polución que castiga la salud de los cordobeses. Y queremos también que la provincia junto a los municipios en una hermandad de trabajo podamos resolver el problema de los residuos sólidos con una tecnología simple y práctica que le garantice a los ciudadanos un mejor mañana. Es el turno de marcar algunas diferencias claras. Los hombres del partido intransigente creemos que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Es por esta razón que quienes vayan a la legislatura no van a ser el brazo del poder ejecutivo de turno sea cual fuera el poder así sea del mismo palo. Nuestros legisladores van a ir a discutir y debatir a puertas abiertas exigiendo recintos abiertos sin vallas burocráticas ni vallas de acero. Nuestros dirigentes y nuestros legisladores van a solicitar también la restitución de la bicameral porque hemos comprobado que la unicameral tampoco ha dado ningún resultado. Es por ello que yo me comprometo y juro también que yo voy a seguir siendo como soy. Vos estás mirando esto es porque tenés algún interés en mirar esto. Soy Jorge Alberto Agüero el Mesías tengo en mis manos la solución de tres problemas básicos que tienen los cordobeses y que vos tienes en tu casa. El primer problema que tenemos los cordobeses es el primer problema que tienen los cordobeses es básicamente que hay un millón y medio de personas que no tienen vivienda. Hace falta que construya en Córdoba 300 mil viviendas. Las voy a construir a esas 300 mil viviendas. El segundo problema grave que tiene Córdoba es la falta de trabajo. No hay trabajo. Las estadísticas mienten. Uno va por los barrios y ve miles de jóvenes que están de a grupos parados en las esquinas. No trabajan ni estudian. Tengo la solución y la voy a esbozar en los próximos bloques para que todos los cordobeses tengan trabajo. Y el último problema al que me voy a referir cómo lo voy a solucionar es a la mortalidad infantil y a la desnutrición infantil. El niño tiene el cerebro completo cuando tiene 21 meses. les пой... ... Ven. ... ... ...